Bueno chicos, tengo el Renault este 5 para pintar, como veis, ya tiene unos añitos, como veis el empapelado es brutal porque el dueño no quiere, veis, incluso los interiores, no quiere desmontar nada, nada, de nada, de nada no quiere que toquemos el coche porque es un clásico y él no quiere que lo desmontemos, así que lo vamos a pintar montado pero la currada que nos hemos metido, o sea, que me he metido yo, con el cintado de coche es brutal de las cintas VIVAC Bien chicos, ya tengo el color plata, como veis, totalmente colocado, ya no hay manchas, no hay ráfagas está cubierto completamente su techito sedoso su lateral